...al Comité del Partido Socialista y damos la palabra al Diputado Don Raúl Saldívar. Diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidente. En primer lugar, quisiera señalar que en la región de Coquimbo existe desde hace más de una década, habiéndose gestado ya materialmente como proyecto, más que idea, el proyecto precisamente, valga la redundancia, de teatro regional. Este es un proyecto de la mayor envergadura. Cualquiera podría decir, en alguna circunstancia como la que vive hoy día el país, que hay otras necesidades más urgentes, pero cuando se amputan las posibilidades para que una sociedad haga cultura, disfrute de la cultura, produzca cultura y consuma cultura, evidentemente amputamos también la posibilidad de que haya más calidad de vida, porque es una cosa consubstancial a la esencia del ser humano. Por lo tanto, Presidente, yo quisiera, en función de esta introducción que he hecho, se oficie al Ministro de Cultura y las Artes con copia del Intendente de la Región para que se informe respecto a la situación actual de este proyecto, que fue comprometido incluso por el Presidente Piñera como un proyecto dentro de su programa, pero que naturalmente no se llegó a materializar y por lo tanto hoy día lo que estamos requiriendo es que se informe respecto de la situación actual de este proyecto y del itinerario que a continuación viene a objeto de que se tenga claridad respecto de cuándo se estaría materializando este proyecto de carácter regional y que tendrá un alto impacto en la cultura, no solo regional, sino nacional, porque será una plaza más para llevar adelante actividades culturales que hoy día no cuentan con un espacio adecuado y donde hay una fuerza creadora y una fuerza productora de actividades y de oferta cultural que verdaderamente es notable y requiere de un espacio de esta naturaleza y magnitud. Por lo tanto solicito lo que acabo de señalar, Presidente, y no puedo obviar en esta oportunidad mi satisfacción en un segundo punto y mi alegría porque hoy y en este instante se inaugura la electrificación de una localidad cercana a la ciudad de La Serena que por más de 30 años bregó por tener luz eléctrica y después de esos 30 años donde hubo una infinidad y multiplicidad de problemas sobre propiedad del suelo, superposición de dominio, pisatarios, arrendatarios, en fin, todo ese conjunto de problemas que hay en la ruralidad, se logró materializar por suerte este proyecto así que desde aquí yo quisiera expresar mi alegría, mi satisfacción y un saludo a esa querida localidad que por fin consigue una de sus aspiraciones y de sus sueños que más ha acariciado por tantos años. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Raúl Saldívar. Vamos a despachar todos y cada uno de los oficios por usted requeridos en vuestra intervención con la adhesión de los colegas parlamentarios que se encuentran en el hemiciclo levantando la mano y adhiriendo vuestra intervención. A continuación damos la palabra al Diputado Don...